bienvenidos al canal de guillex y bueno la skin de travis scott lo más probable es que terminen saliendo en la siguiente temporada ya que seguramente la siguiente temporada ocupe los meses de abril y junio los meses en loa que ya sabéis que es más probable que salga a la skin de travis scott ya que en abril se cumplen tres años de la salida de travis scott en fornite y marsmer lo salió también a los tres años incluso con dos nuevas skins por eso mismo muy probablemente también salga a la skin de travis scott pues bueno justo el 22 o 23 de abril es cuando se cumplirían los tres años pues bueno otra fecha bastante probable o la más probable de hecho sería la de utopia la del álbum utopia el cual saldrá este mismo mes de junio así es el álbum utopia de travis scott saldrá en junio es por eso mismo que es una fecha muy posible en junio además de eso tendría más sentido ya que el álbum utopia tiene una temática como futurista y curiosamente la siguiente temporada tiene una temática futurista es por eso mismo que la siguiente temporada sin más recuerda que esto sólo es una teoría nada de esto está confirmado adiós